¡Hola mis creativos! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Y el día de hoy les traigo algo genial para las creativas Que yo sé que también me ven mujeres aquí Entonces les traigo una hermosa decoración para su cuarto o cualquier pared que ustedes gusten Yo por ejemplo puse las nubes con el arco iris en la misma pared Donde puse las pestañas del unicornio Y eso dorado que ven es como un complemento más Y ustedes pueden ponerle el cuerno que lleva para que se complemente más Y parezca más unicornio, ¿ok? ¡Comenzamos! Para esta idea yo lo que hice fue dibujar la pestaña y la nube De todas formas yo se los voy a dejar acá abajo en la descripción Para que ustedes ya sea que lo dibujen o lo quieran imprimir Aquí está la nube Y la pestaña Para eso yo voy a ocupar foamy diamantado de los siguientes colores Blanco Rojo Y rosa Y yo les recomiendo ocupar dos foamy blancos Porque van a ser dos nubes, ¿ok? Y yo les recomiendo 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 Que me gusta Y yo les remagen Y yo les recomiendo Y yo lakelti Bueno, se calz Y yo les recomiendo Que no se remarque O За Y yo la arde Listo Una vez que tengamos la nube La vamos a marcar En el foamy Yo ya acabo de marcar Las dos Y es hora de cortar Igual Perfecto Yo ya terminé de recortar Las dos nubes Y como podemos observar Aquí tiene Dos corazones Dos ojos y una boca Y es hora de recortar Dos corazones Yo en este caso en vez de recortar Corazones Los voy a perforar Tengo ya la forma De corazón Y únicamente voy a perforar Uno Uno Tres Y cuatro Según tienen que ir Más o menos así Junto con sus ojos Ok Una vez que tengamos Cortado dos corazones Vamos a cortar Cuatro círculos rosas Y los vamos a empezar A acomodar A ver Vamos a empezar A pegar de una vez Lo mismo Hacemos con este Ahora vamos a cortar Cuatro círculos De este tamaño Y cuatro círculos De este pequeño tamaño Para pegarlos aquí Y ahora pegamos Los chiquitos De la siguiente forma Perfecto Así nos tiene que ir quedando Y ahora es momento De cortar su boca Y así nos tiene que quedar Ahora vamos a empezar A recortar la ceja Vamos a quitar El exceso de papel Y así nos tiene que ir Yo ya lo tengo recortado Una vez recortado Lo que vamos a hacer Es marcarlo En una hoja De fumi diamantado negro Vamos a marcarlo dos veces Listo Yo ya tengo una Y vamos con la otra Y vamos con la otra Recortamos la segunda Y listo Yo ya tengo Las dos pestañas Recortadas Y ahora Vamos con el siguiente paso Y yo agarré Una cartulina rosa Porque no tengo Cartulina blanca Bueno si tengo Pero son pequeñas Y este La corte así En forma de arcoiris Ok Y como pueden ver Aquí por atrás La marca Entonces Toda esta zona Es lo que vamos a ocupar Ok La zona de atrás Y se supone que Los colores Va de rojo Naranja Amarillo Verde Y azul Y después morado Y bueno Eso sería todo Por mi parte Mis creativos Recuerda que si te gustó Este video No olvides suscribirte Comentar Darle like Y compartirlo Con todos sus amigos Nosotros Nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!